Oye, ¿no has escuchado hablar de mí? Soy el guacil de esta ciudad ¡Wow! ¡Mira qué manota! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera, espera! Ok, amigos, 3 de diciembre, bueno, les presento a mi perrita, está por ahí 3 de diciembre, la competencia empezó hace algunos días ya Nos queda hasta el 17 Bueno, hasta el 16 en realidad para presentar todo Y solo tengo los materiales comprados, no puede ser Vamos a empezar a hacer la mano, que me parece la parte más complicada Ok, yo compré este material, se llama esponja, en otros países le dicen goma espuma Yo lo pedí así porque aquí lo vi en el canal de manualidades geek y me vieron como algo raro porque no sabían qué era Pero aquí le decimos esponja Ok, entonces para comenzar yo voy a empezar con un guante como referencia Si el guante es de este tamaño, más o menos la mano tendría que ser algo de este tamaño Perfecto, es una mano gigantesca Creo que está bastante bien Lo que hice hasta ahorita fue pasar... Esto ya lo dibujé por fuera, lo único que tengo de plantilla es de esto Pasé solo la parte como de la base de la mano hasta aquí, sin contar los dedos Entonces voy a necesitar dos bases exactamente iguales, las cuales voy a ir pegando por aquí Ahora cada uno de los dedos los voy a hacer por separado Esto lo voy a usar solamente como el tamaño referencial para cada uno de los dedos Pero los voy a ir dejando con un tamaño como para que cada uno pueda dar una vuelta entera y tener volumen Entonces voy a utilizar una de estas reglas solo para ver cuál sería el volumen ideal Y según eso sacar el perímetro de ese círculo y saber cuánto dejar a cada lado Ok, entonces tenemos un cilindro, este es de 8 centímetros de largo Voy a medir 8 centímetros y ahí ya voy a saber cuánto tengo que dejar De un lado hasta el otro Y voy a colocar el dedo más o menos en la mitad dejando un espacio arriba Tenemos entonces el primero Y así lo voy a hacer con cada uno Ok, ya tengo todas las piezas cortadas Ahí está el dedo 1, 2, aquí está el 3 y aquí está el 4 Aquí está la mano con el quinto dedo y la mano que no tiene un dedo Entonces lo que voy a hacer es ir pegando con la pistola de silicona Y mucho cuidado intentando que esto quede un poco como curvo, ¿no? O sea, no plano Una vez que esté así voy a empezar a formar cada uno de los dedos Vamos con el siguiente Y ahora sí los voy a pegar entre los dos No puede ser, eran dos cortes y solo hice uno Ok, como el dedo estaba quedando bastante corto en relación a lo que había pensado Aumenté una parte igual para hacer los tres cortes Los cortes como debería quedar A todos les voy a aumentar esta piecita más Ok, ya tengo estos cuatro camarones que parecen dedos Corté un poquito de la parte de abajo de la mano Y lo que voy a hacer es, como esto está un poco más grande de lo que debería Y no tengo los nudillos en esta mano como para hacer Esto irá a venir un poco más pequeño, ¿ok? Esto va a doblarse un poco hacia acá Y lo que va a ayudar a cerrar va a ser el dedo pulgar Pero antes de pegar los dedos Lo que voy a hacer es pegar los dedos entre sí Ok, ahí tenemos una mano bastante esquelética Y una vez esté lista Lo voy a pegar aquí Pero lo voy a pegar Ok, para reforzar le voy a pegar todos los dedos Una parte de aquí Voy a cerrar el dedo pulgar Y una vez cerrado lo voy a pegar aquí Y así es como nos queda la mano La mano que está haciendo un puño Y es bastante más grande que mi otra mano Ok, terminé haciendo una pequeña modificación en la mano Para que tenga más forma de mano Que fue este corte de aquí Para que no sea tan recto Porque ahí no parece tanto una mano Entonces, bueno Ahora lo que vamos a hacer es un pequeñito antebrazo Porque, bueno, mi mano ya con ese corte ya no entra completa Y tengo que ocultar completamente mi mano Ok, y ahí prácticamente es El brazo de Sandman Entonces ahora sí Le vamos a dar una capa completa de goma Lo vamos a esparcir bien con una brocha Y después lo voy a ir regando arena Para que la arena se quede pegada Ahí está ya puesto una capa de goma En toda la parte de la palma de la mano Y en los dedos Y ahora tomamos arena Y lo vamos a ir echando de a poquito Ok, una vez que esté así Lo dejaremos secar Yo lo voy a dejar secar casi una hora Y después le voy a poner la otra capa Y ahí sí Yo lo voy a dejar secar completito Ok, para esta siguiente parte Voy a intentar hacer una esfera Me voy a basar en esto Ok Y lo voy a cortar también Ok Corté dos lados Uno sí tiene el círculo El otro no Y los voy a empezar a pegar No quedó así tan esférica Tiene que ser un poco más largo Pero está bastante bien O sea, si meto la mano aquí Sí da la ilusión Entonces bueno Ahora vamos a hacer Muchos de estos piquitos Porque ese es el objetivo Porque tengo un montón de esos piquitos Justo para The Avengers 1 Había cortado un montón de estos Para hacer el detalle de las patas Entonces Qué bueno que los guarde Voy a hacer con cada uno de estos Envolviendo Para hacer uno de estos picos Voy a recortar la parte de abajo Para dejarlo plano Y está listo para pegarse Y así vamos a ir llenando todo De estos picos Una vez que esté así Vamos entonces a ponerle goma Y después a ponerle Un montón de tierras O ver Y bueno gente Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Denle un gran like Suscríbanse Visiten nuestras redes sociales Que están en la descripción De este video El ganador será anunciado El domingo En el canal de Marcos Studios Les deseo una muy feliz navidad Un muy feliz año nuevo Y sin más que decir Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!